Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. Hoy les traemos un nuevo episodio de nuestra serie, Domesticados, donde visitamos los orígenes de las formas de vida domésticas de las que hacemos uso. Ya hemos hablado en esta serie de bovinos, de ovinos y caprinos, de camélidos, cerdos, équidos y gatos, por lo que toca el turno de los perros. Así que si quieres saber de qué especie desciende el perro, hace cuánto que fue domesticado y cuántas veces se logró esta tremenda hazaña, acompáñame en este video. Los perros ocupan un lugar especial entre los animales domésticos, y no por aquello de ser el mejor amigo del humano, sino también por otras razones. En primer lugar, los perros son el único carnívoro grande que fue domesticado, y en segundo lugar, son la especie más antigua en ser domesticada, pues su proceso de domesticación tomó lugar durante el Pleistoceno, en plena era de hielo, cuando nuestra especie era 100% nómada. Pero antes de buscar a sus progenitores, debemos entender qué clase de animal son los perros. Estos pertenecen a un orden de mamíferos placentarios llamado carnívora, pero no por sus dietas, ya que entre ellos contamos con herbívoros estrictos y muchos omnívoros. Se llaman así por sus dientes carnaciales, que son estos dos, el cuarto premolar en la dentición superior y el primer molar en la inferior. Si vemos la fórmula dental de los perros, esta se presenta con 3 pares de incisivos, un par de caninos y 4 pares de premolares, todo ello tanto en la dentición superior como en la inferior. En el caso de los molares, en cambio, poseen 2 en la dentición superior y 3 en la inferior. Esta fórmula dental, más su andar digitígrado, es decir, sobre sus dedos en vez de sobre toda la planta de sus patas, nos refieren a un único grupo de carnívoros, la familia cánide. Los cánidos actuales pertenecen todos a la subfamilia canine, razón por la que son llamados caninos. Estos se agrupan en 4 linajes distintivos, el de las zorras grises, el de los zorros verdaderos como el zorro rojo o el zorro orejudo, el de los caninos sudamericanos con formas como el perro venadero y el aguaraguazú, y finalmente el de los lobos y chacales. ¿Y a cuál de estos linajes pertenece el perro? Pues toda la evidencia morfológica nos indica que es del linaje de los lobos y chacales. ¿Pero cuál de estos cánidos le dio origen? Hubo un tiempo en el que, por el tamaño, forma y sobre todo coloración, se llegó a pensar que los perros descendían de cánidos como el chacal dorado o del casi extinto lobo etíope, y finalmente también se propuso como su origen a cánidos extintos desconocidos. Sin embargo, en 1999 se conjuntó nueva evidencia molecular con evidencia morfológica y conductual previas en una sola ruta. Los perros descienden de lobos grises, canis lupus. Entonces, si descienden de lobos grises, son técnicamente parte de esta especie, lo cual queda claro bajo el concepto biológico de especie debido a que pueden formar híbridos fértiles. ¿Deberían entonces los perros ser llamados canis lupus? Pues no, ya que una regla establecida en 2003 por parte del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica establece que los perros y otras especies domésticas deben ser llamadas con un trinomio que enuncia primero su especie parental y luego, como tercera partícula, un epíteto subespecífico que distingue a la forma doméstica. Así pues, el nombre científico del perro es canis lupus familiaris. Por ende, usos como canis familiaris no son solo erróneos, sino también anacrónicos, pues datan de 1758 cuando Linneo creía que los perros eran otra especie porque sus colas se enroscaban en sus espaldas en contra de las manecillas del reloj. Y no, no es broma. Al saberse que los perros eran lobos grises modificados, los científicos se apresuraron a tratar de descubrir cuál de todas las poblaciones de lobos modernos les habrían dado origen. Pero la respuesta fue una decepción, pues ninguna población moderna dio origen a los perros. Esto ha llevado a malas interpretaciones que aún vemos rondando en redes sociales, siendo la más famosa aquella que dice, el perro no desciende de lobo, sino que comparte un ancestro con este. Esto es falso, los perros sí descienden de lobos grises, no de otra especie, es solo que la población que los originó ya está extinta. Pues cabe destacar que los lobos eurasiáticos modernos son bastante recientes, ya que descienden de una única población que vivió hacia los 33.700 años antes del presente. Hoy, gracias al estudio del ADN, sabemos que la domesticación de los perros no fue un evento que tomase lugar de la noche a la mañana, sino que duró cierto tiempo. Se estima que este se desarrolló entre los 40.000 y los 20.000 años antes del presente, con algunos datos apuntando a un origen puntual hacia los 33.000 antes del presente. En todo caso, se sostiene que su región geográfica de origen es Eurasia del Este, en la actual Siberia, probablemente en el centro sur de esta región. Todo esto es siguiendo el modelo de un único origen, pero nuevos datos genómicos que hacen uso de ADN de lobos y perros fósiles sugieren que los perros fueron domesticados dos veces. El segundo evento de domesticación habría tomado lugar en Oriente Próximo, probablemente entre los 36.000 y los 23.000 años antes del presente, en un rango que va de la actual Siria a la India. Una explicación alternativa que solo considera un único origen, el siberiano, sería que en esta región de Oriente Próximo los perros se mezclaron con lobos de manera extrema, pues el perro más antiguo de esta región que se pudo analizar, portaba un 56% de ADN de procedencia alobesna. Para hacernos una idea, nuestra especie, que presenta introgresión genética de neandertales, tiene apenas entre 1 y 4% de ADN neandertal, así que todo apunta a dos eventos independientes de domesticación, tal y como ocurre con otras especies que hemos mostrado en esta serie, como las vacas, las cabras, los cerdos y los burros. Una vez domesticados los perros en Siberia y hacia los 22.800 años antes del presente, comenzaron su dispersión hacia otras regiones. Los humanos y sus perros arribaron a Beringia hacia los 21.000 años antes del presente, y hacia los 16.400 antes del presente, migrarían hacia el noreste de Asia. Poco después, hacia los 15.700 antes del presente, arribarían a América del norte continental, para dispersarse y llegar a Centro y Sudamérica hacia los 13.900 antes del presente. Estos perros conservarían su identidad genética siberiana al 100% hasta antes del encuentro con perros de procedencia asiática y después con los europeos y sus caninos. Mientras tanto, los perros siberianos serían dispersados hacia Europa, manteniendo su identidad completa durante todo el Neolítico y por lo menos hasta los 10.900 años antes del presente. Por otro lado, los perros domesticados en Oriente Próximo comenzarían a tener contacto con los perros de Europa al menos hacia los 7.200 años antes del presente, en lo que hoy es la región de Levante, adquiriendo inicialmente hasta un 65% de ADN siberiano. Asimismo, los perros europeos adquirirían ADN de los perros de Oriente Próximo en un orden del 5 al 25% y ya para el 7.000 antes del presente, encontraríamos perros con este aporte en sitios tan lejanos de Levante como el suroeste de lo que hoy es Alemania. Mientras tanto, los perros de Levante con mezcla genética europea mantendrían un aporte promedio de Oriente Próximo de entre 20 y 60% de su ADN y serían dispersados posteriormente hacia África. Más o menos al mismo tiempo, hacia el 7.000 antes del presente, se separaron los linajes de perros del Baikal de los del sureste asiático, en lo que hoy es el norte de China. Estos últimos incluyen al perro cantor de Nueva Guinea y al dingo, que no son formas silvestres sino domésticas antiguas de perros hoy ferales. Asimismo, hacia los 4.000 antes del presente, los perros de origen Baikal fueron llevados vía estrecho de Bering hacia lo que hoy es Alaska y el extremo norte de América, quedando rastros de este ADN con más del 50% solo en razas actuales como el husky siberiano, el malamute de Alaska y el perro de Groenlandia. Un poco antes, hacia el 5.000 antes del presente, los perros de Europa, con aporte de Oriente, serían llevados a lo que se conocería más adelante como la estepa de la edad del bronce. Este sería un lugar particularmente importante en cuestiones de comercio, porque estos perros fueron llevados de vuelta a Europa tan temprano como hacia el 4.700 antes del presente, dejando rastros genéticos principalmente en los perros del norte de Europa. Y más adelante, hacia el 3.800 antes del presente, estos perros de la estepa serían llevados hacia Asia, siendo de los más predominantes en toda la región. Pero, ¿qué pasó con los perros 2.0 de Oriente Próximo que se mezclaron con perros europeos de origen siberiano? Bueno, pues hacia el 5.800 antes del presente, estos se dispersaron desde un centro de origen ubicado en la actual Irán hacia Turquía, Siria y hasta Egipto, pero también hacia Europa Central vía Europa del este, y del sureste de Asia hasta la India. Sin embargo, hacia el 2.300 antes del presente, estos perros fueron casi totalmente reemplazados por perros procedentes de Europa. Algo similar ocurrió mucho tiempo después con la llegada de los perros de Europa al continente americano, donde estos reemplazaron a la mayoría de los perros autóctonos y se mezclaron fuertemente con otros, diluyendo su ancestría a tal grado que hoy los únicos perros con ADN precolonial son los chihuahuas con un 4% y los xoloscuincles con un 3%. Y en otras partes del mundo pasó algo similar, a tal grado que hoy todos los perros del mundo cuentan con ADN de perros de origen europeo. Y sí, dije todos, eso incluye basengis, perros cantores de Nueva Guinea y dingos, e incluso el menos afectado de todos, el mastín tibetano. Pero, ¿y qué dice el registro arqueológico? Bien, pues restos de presuntos perros fósiles no faltan, pero la mayoría de estos o datan de mucho después de las fechas estimadas de su domesticación o bien han sido reclasificados como lobos, tanto por análisis morfológicos como genéticos. Con esto en mente, el perro fósil más antiguo reconocido hoy es el cráneo de la cueva Rasboinitia, del oeste de la República de Altai, en Rusia. Este data del 33.000 antes del presente. Y aunque algunos estudios han expresado sus dudas sobre si realmente se trata de un perro, su morfología concuerda con la de perros del Neolítico de China, asociados a cazadores recolectores, pues no solo presenta un tamaño similar, sino también una considerable reducción del largo del hocico. Otros rasgos típicos de perros en el cráneo de Altai son que su región frontonasal desciende abruptamente como en los perros. En la mandíbula vemos que presenta apiñamiento dental por la presencia de una rama mandibular corta, como en perros, además de una apófisis coronoides corta y en ángulo hacia atrás, mientras que en lobos esta región es redondeada y más alta. Finalmente, los análisis genéticos vinculan matrilinealmente al perro de Altai con los perros nativos americanos, por lo que este pertenecía a ese linaje que milenios más tarde sería llevado a las Américas. La escasa diferencia que presenta el perro de Altai y otros asociados a cazadores recolectores con los lobos se explica porque durante esta fase del modo de vida humano era más eficiente tener perros con morfologías similares a la de los lobos. Los cambios morfológicos más abruptos se verían mucho después, cuando inició el sedentarismo y la selección artificial de los perros pudo ser más amplia. Cabe destacar que en este punto aún no existían las razas de perro. ¿Y cómo ocurrió la domesticación de estos animales? Es comúnmente aceptado que el perro se domesticó vía comensalismo, es decir, por un beneficio entre especies, la humana y canina, sin que existiera una limitante perjudicial para ninguna parte. Ahora bien, se tiene muy extendido el mito que esto ocurrió con adultos de lobo acercándose a hogueras y desarrollando una suerte de amistad mágica con los humanos. Pero la realidad es que lo más probable es que los grupos de cazadores recolectores se hicieran de crías de lobo ya fuera de forma accidental o dirigida, y a partir de ahí comenzaría la selección de las características que facilitasen su domesticación. Esto último está evidenciado en el ADN, particularmente por un estudio reciente con 4.261 genomas de cánidos silvestres, ferales, semiferales y domésticos, más el análisis del comportamiento de más de 46.000 perros, que muestra que durante las etapas iniciales de la domesticación y mucho antes de la creación de razas, los genes seleccionados en la domesticación de los perros incluyen a aquellos vinculados a 1. Incremento en la sociabilidad, tanto en la formación de vínculos con humanos como en la reducción de la agresividad. 2. Habilidades cognitivas, seleccionando a aquellos que mostraran mejores habilidades de resolución de problemas y una mejor memoria. 3. Temperamento y adaptabilidad, seleccionando a aquellos ejemplares con un temperamento más dócil y aquellos capaces de tolerar cambios como en el hábitat y la dieta, lo cual es entendible para un grupo humano no sedentario. 4. Reducción a la respuesta por estrés, donde se apreció a aquellos individuos con mejor tolerancia al estrés y la ansiedad, sobre todo por la presencia humana. 5. Habilidades de comunicación, fomentando el entendimiento de señales por parte de los humanos que incluyen una fuerte selección en genes relacionados a la comunicación visual con nosotros. De ahí viene eso de que los perros siempre voltean hacia nosotros buscando pistas sobre qué hacer a continuación, pues literalmente son capaces de entenderlo. Y esto tiene una raíz más profunda, pues estudios genéticos recientes muestran que los perros son el único animal que ha hackeado nuestro cerebro, pues son capaces de activar y estimular un mecanismo del sistema endócrino llamado bucle de oxitocina, que evolucionó originalmente para reducir la agresión y formar vínculos con nuestras crías. Así que, en esencia, nuestros cerebros creen que los perros son crías y los de los perros creen que ellos son esas crías. Sin duda, este mecanismo fue importantísimo para garantizar su supervivencia. Pero la domesticación no solo trajo estos cambios, sino también lo que conocemos como el síndrome de domesticación, un conjunto de características que encontramos solo en formas domésticas. En los perros tenemos un cerebro más pequeño, lo que es curioso porque semeja a nuestro caso con el de los neandertales que también tenían un cerebro mayor. Un corazón más pequeño, cambios en el conteo vertebral de la cola, colas enroscadas, orejas caídas, formas enanas, formas pelonas, aumento en el área de la piel, pelaje rizado, cambios de pigmentación como despigmentación e hiperpigmentación y un aumento en la frecuencia de los ciclos reproductivos. Y todo pudo haber quedado ahí, pero los perros fueron transformados una vez más durante el tránsito de la vida nómada a la vida sedentaria, potencialmente por el desarrollo de la agricultura. Esto debido a que como los humanos, los perros desarrollaron varias copias del gen AMY2B, que codifica la proteína alfa-amilasa-2B, indispensable para la digestión del almidón. Y si vemos en este gráfico, el número de copias de este gen ya era alto en perros del 10.900 antes del presente, pero se incrementó exponencialmente hacia los 7.000 años antes del presente, con el aumento del consumo de granos. Por eso tu perro puede comerse un pancito, pero un lobo no. Tiempo después, surgirían las razas de perros al estandarizarse los usos o técnicos específicos de cada una. Sin embargo, es muy difícil rastrearlas históricamente, pues es bien sabido que estas razas se pueden recrear relativamente fácil. Pero el ADN no miente. Sin embargo, hay que saber que para las formas domésticas como los perros, los cladogramas reflejan linajes más que razas. Así que cuando vemos gráficos como este, tenemos que tener en cuenta que aunque el Basenji pareciera ser la raza menos derivada, en realidad su linaje es el menos derivado. Y esto nos habla de genes antiguos conservados. Es por eso que encontramos aparentes anomalías como la inclusión del lingo junto al Chau Chau. Pero si revisamos su dispersión, se entiende que estén relacionados. Así que tómate un tiempo para apreciar las relaciones de estos linajes de perros. Y recuerda que los perros están íntimamente ligados con nuestra especie y que es nuestra responsabilidad asegurarnos que ese futuro siga con nosotros y no invadiendo, desplazando y extinguiendo especies silvestres. Dejemos que nuestros amigos sigan siendo nuestros. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los perros en la tierra.